Cuando más se estaba apretando el segundo del low con gol, vaya triplazo de Jonathan Russel, 8 triples, 8 puntos para él, 13 para su equipo. Primero de la sensación. Bueno, qué facilidad, qué facilidad. 5 o 6 segundos. 5 o 6 segundos, es que agota todo el tiempo. Es una anota de la semana rechazada. Y vamos a ver si es que anota el conjunto catalán. Aquí Ferrari saliendo del bloqueo, se queda solo Ferrari para... ¡Triple! Pintura, que te golpeen, golpear y de eso no todo el mundo está dispuesto, ¿no? Bueno, creo que es mejor que él, pocos pueden hablar de lo que es estar ahí en la pintura. Y lo deseamos mucho fuerte también ahí en Alíaz Polaca. Donde va a estar esta temporada. A ver, el lanzamiento de Ferrari. ¡Madre mía, Ferrari! Y lo decía bien claro Pablo Lazo dando, impartiendo magisterio en pleno partido sobre Naki. Frankie Ferrari, qué barbaridad, qué manita. Es la pérdida de balón para Reta Bet-Bibbó-Básquet. El Máxima Risa que busca la primera ventaja en el partido. Cuando Frankie Ferrari es un lanzamiento de 3. Ahí está Ferrari y el triple que va... Ahí está Ferrari y el triple que va a estar ahí en el partido. Esos dos minutos, pero Ferrari era el hombre. Desde luego, recordemos que tiene que jugar un partido desde Europa, en Estrasburgo. Ya sé, no ha sido muy largo, pero cualquiera se ha tenido que jugar un partido. Ferrari, la penetración Ferrari, que consigue un canastón por delante. El rebote, lo cierra Ferrari. De rojo, casa de Montaragoza, de blanco. Los puntos de las manos, lanzando y anotando al francés para ponerle empate a cinco en el marcador. La penetración, cinco puntos consecutivos para... El rebote, lo cierra Ferrari. De rojo, casa de Montaragoza, de blanco. Peinado siempre reconocible. Pero unas posibilidades tremendas, ¿no? Un físico es enorme. Pues este es un cuadro enorme, con movilidad, con mucho tacto. Prefirió echar el freno. Dulcys, el lanzamiento de Dulcys de tres. No consigue anotar este rebote largo para Frankie Ferrari. La bombita de Ferrari. Pero sí el falso. En los equipos, en el baloncesto universitario, hubo varios equipos también que... Pero no, 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 no han terminado de asentarse del todo. Y, pero bueno, no sé, es que eso es lo que estábamos diciendo de... Frankie Ferrari. That's back now, gets in, puts it up. Oh, that was the playground move, baby. Acertado. En el triple lleva ya tres. El máximo anotador de Montaquipo, labrada para nueve puntos, Pierre Antoine Dillet. Pero con eso solo no basta, evidentemente. El arquitecto titular, Montevicius, es el máximo anotador con siete puntos, nada más. Ahí llega otro triple. 25 puntos frente a Unicafa. En la única victoria. De momento para Vaxi Manresa en la primera jornada. Después cayó lesionado, pero la sensación fue fantástica. Y la tarjeta empieza. Vuelve de nuevo. Sí, Frankie Ferrari con tres faltas personales a la pista. Ahí está. No se lo piensa dos veces. ¡Qué barbaridad! De 80 tiros de este equipo, o sea, es un 25%. O sea, es el lanzamiento de Frankie Ferrari. Antes hablamos de Frankie Ferrari. ¿Qué sabía? El rebote en la tele entre Dillet y Pérez Tomás. Lo que da el equipo catalán. Todo pasa con las manos de Ferrari, ¿no? Y buena calidad de los bloqueos de momento de Kravitz, que está teniendo paciencia. La Frankie Ferrari buscando otra vez el triple, buscando y encontrándolo. Dos triples. Dos triples para el básquet. Ferrari. Open again. Puts it up. ¡It's good! El Mundial con su selección. Excepcionante. El Mundial con su selección. Tiene que habla de práctica. Puedan pisar la zona. Unicaja va a hacer mucho daño. La defensa de Vaxi Manresa. El Mundial con su selección. ¡Vamos! ¡Vamos! Magarity. Pero más. El balón de Dulcys a la esquina. Lo ha movido bien para Ferrari. Tercer triple. Esos dos puntos. A ver si los va a echar de menos Unicaja. Jugando Kravitz. Ferrari. Y que viene el... Que viene la feita. El balón. Y ahí la tiene. Frenkie Ferrari. Al saco. Se prepara para volver Eulis Baez. Ferrari. El bloqueo de saco. Se levanta para el triple. ¡Modre mía! Frenkie. Los cuatro que lleva Ben Lammers. Que dispara a distancia otra vez a siete. Para el sume de negro. Se hace los siete. Que acaba... Los cuatro que ya están... Se levanta para la segunda vez ayer... ...de la segunda vez ayer. ¡Modre mía! ¡Modre mía! ¡Modre mía! ¡Modre mía! ¡Gracias! ¡Gracias!